Subimos las urnas de la Junta Electoral de Rawson, así que por suerte ya tenemos todo preparado de la noche y ya mañana empezamos a hacer los despliegues de las urnas de todo lo que es la comarca y el domingo hacemos el despliegue de lo que es las urnas acá en Esquiel. ¿Cómo es el reglamento? ¿Usted es una custodia por parte del regimiento, por parte del policía también? Sí, en realidad nosotros estamos con el Ejército, todo lo que es de las elecciones nacionales lo hace el Ejército. Ellos se encuentran en las escuelas donde los esperan a nosotros cuando llegan los chicos con las urnas y ellos son los que reciben, que hacen la custodia hasta el momento de habilitar las mesas. ¿A qué hora llevan cada una de las urnas? Bueno, mañana sábado hacemos todo, como te decía, el despliegue de las urnas locales en las escuelas. Mañana sábado es donde quedan en la custodia del Ejército y el día domingo a las 7 y media de la mañana va el personal por año nuestro a retirar las urnas y ya habilitar las mesas directamente. ¿Cómo está compuesto el personal? Una parte es exclusiva del acto eleccionario y otra es el plantel del correo. Sí, sí, el personal propio nuestro son los que trabajan todos acá en trabajos internos que tenemos y después tenemos por año que son chicos que hace años que están trabajando con nosotros que son todos empleados públicos, empleados provinciales y ellos son los que se encargan de habilitar las mesas en las escuelas. Y lo que hace custodia también va a estar todo aquí custodiado fuertemente. Sí, sí, sí. Siempre está a la tarde, acá recibimos a los del Ejército donde hacen la custodia porque cuando empiezan el repliegue de urnas, cuando se concentran todos acá en el correo está el Ejército que le hace la custodia en la noche y al otro día, al medio día, a las 13 ya sale todo el camión ya con todas las urnas con destino a Rausen. ¿Cuántas mesas hay habilitadas en Esquera? Acá en Esquera hay 82 y tenemos en toda la comarca, estamos manejando un promedio de 200 urnas en toda la comarca y acá en Esquera. ¿Y acá hay un stock de boletas inicial y después reponen los propios partidos? Exacto, sí, eso lo hacen los fiscales. Nosotros recibimos directamente desde la Junta Electoral lo que es la urna que viene con un bolsín donde incluyen ahí todas las boletas, los padrones y ya vienen todos presentados, que eso lo habilitan únicamente cuando se abre la mesa en la escuela. Es una cantidad básica para iniciar la actividad. Exacto. Después ellos se manejan con los fiscales o delegados que estén en cada escuela. En cada escuela hay un delegado o un fiscal y ellos son los que se encargan de ir poniendo las boletas. La carga de datos, la tecnología que usan, ¿cómo es? La transmisión en cada escuela, nosotros tenemos un kit de transmisión que de uno de los chicos nuestros por año, a medida que van saliendo los telegramas se transmite directamente desde las escuelas. O sea que nosotros lo único que hacemos acá es un control por sistema verificando cómo van las transmisiones de los telegramas. ¿Y eso va a Rauso directamente? Sí, sí, todo concentra en Rauso. Nosotros lo único que hacemos es una estadística o vamos verificando a ver qué escuela le está faltando los telegramas a transmitir y una vez que ya tenemos todo transmitido al 100%, ya se hace un cierre de transmisión. ¿No se hace por celular hoy en día o algún otro elemento? No, no. Se hace todo con las networks que hay ahora. Se hace todo, que se escanean y ahí se escanea el telegrama. El telegrama sale en el sistema y nosotros lo vamos verificando acá en el computador. Bueno, por último, ¿cuánta gente en total forma parte del operativo? Más allá de los propios y los que... Personal propio somos 14 y tenemos por año cerca de 60 más o menos. Todos los personales que están abocados acá al correo. Van a estar cerca de 12 o más horas, ¿no? Trabajando. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en todas las urnas que van a la comarca o afuera, yo estoy esperando los últimos que llegan, que son los de Las Pampas o Río Pico, que llegan a las 3 de la mañana en el día lunes. Esa es la última urna que llega. Esa es la última. Sí, tenemos que esperar hasta que llegue la última urna. Claro, porque además de rendir de forma digital inmediata, físicamente tienen que preparar todo para enviarlo el lunes mismo o el martes. No, 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 el mismo lunes. El lunes al mediodía ya sale el camión con destino Rausen con todas las urnas que ya recibimos de todas las escuelas. ¿Es un camión militar también? No, no, un camión de una empresa que trabaja para el correo. Claro, que es una empresa privada que trabaja para el correo en toda la provincia. Gracias, Mario. Bueno. Muy bien.